y y buenos amigos y amigos de vmx hoy con un nuevo tutorial sobre utilidades y recursos para vmx el día de hoy traigo un tutorial utilizando varias técnicas que hemos visto en los tutoriales anteriores y pensando en una posibilidad cuando en algún momento entendemos que hacer una entrevista y ya sea en vivo o algo y cómo poder hacer para que digamos el entrevistado si fuera una identidad protegida verdad no no saliera verdad y digamos la persona sea visible totalmente y quería enseñar un meme vemos por acá donde una persona le hace una entrevista le ocultan la cara y todo pero cuando entrevistan a la siguiente persona verdad sale la muchacha sentada aquí al lado atrás y se ve la identidad entonces usted no se preocupe como dicen por su entidad que no será revelado pero aquí vemos que eso no sucedió ok vamos a hacer algo en vmx es un poco sencillo y como les digo utilizando técnicas que ya anteriormente habíamos visto ok nos vamos a ver el vmx añadimos una entrada siempre uso una entrada color negro como colchón añadido otra entrada yo lo tengo acá sería una entrevista donde tengo a dos personas acá pueden ver acá donde las personas están pues ahí hablando de toda hora y si fuera una entrevista o una persona entrevistada esta técnica que vamos a utilizar en este momento igual lo podríamos utilizar con croma debería que hacerle todo el procedimiento verdad que si tuviéramos un fondo verde para iluminarlo o hacerle varias cosas verdad y a mí lo que me interesaría en este momento es ocultar al caballero que está acá verdad hubo una forma de que no sea visible como una persona entrevistada y que no queremos que se vea su identidad ok una opción que podríamos utilizar es lo que vivimos cuando hicimos entradas virtuales o cámaras virtuales nos vamos acá a esta torquita acá es un granaje le damos clic derecho y creamos una entrada virtual ya tenemos la entrada virtual ok ahora nos vamos a la configuración y yo lo que quiero es que esta persona que quede tal vez un color oscuro verdad como entrevistado y que no se vea como es la persona verdaderamente ok entonces primero nos vamos a ir a posición vamos a recortar un poquito acá donde este solo es que es lo que me interesa que está acá y nos vamos a ajustes de color esta como es una entrada virtual a la de otra imagen que tenemos de otro vídeo que tenemos ahí entonces dice usar las opciones de la fuente entonces se las vamos a quitar para que ésta sea totalmente independiente y únicamente lo que vamos a hacer es vamos a bajar la opacidad acá y si la única cosa que si no no puede que no se puede hacer verdad es que esta línea no se vea como dicen tan clara acá no no se puede difuminar verdad para que a la hora de que vayamos a hacer el efecto no no este se vea verdad ese corte pero sería como una opción breve que podríamos hacer ok en este momento digamos cerramos y ahora como lo aplicamos ok como para que como decimos en mi país para no hacer una metida de patas y que no nos vaya a pasar como en el meme verdad entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente nos vamos a ir a esta que sería una cámara por decirlo así ya lo estoy haciendo con un vídeo entonces nos vamos acá al engranaje nos vamos al multivídeo y seleccionamos la entrada virtual que teníamos y ya lo tenemos acá cerramos y ahora tendríamos la persona acá que no se le debería la identidad sería una opción práctica acá pues como les repito por cuestiones de del programa que no tiene una opción como difuminar tal vez un borde esta podría ser una opción si nosotros lo hicieramos con chroma key entonces no tendríamos ese poder ese problema porque podrían ser las dos personas sentadas verdad y entonces podríamos este esta esta persona al hacer este efecto no se notaría tan tal vez tanto esto pero esta sería una opción aquí vemos a las dos personas vamos a añadir nuevamente perdón el vídeo en otra entrada y podemos ver la diferencia que acá lo tenemos igual podemos cerrar el aire nada más para que se vea y aquí lo tendríamos ok sería digamos como una opción aquí pueden ver que la persona se ve muy claramente verdad y en el otro vídeo ya no se ve tan claro bueno amigos esta sería una opción verdad para poder ocultar la identidad de una persona de una forma sencilla práctica y en vmix espero que les haya gustado que les sirva si en algún momento necesitan hacer una entrevista con alguna persona y necesitan hacer este efecto verdad o como les repito lo pueden usar en chroma key pueden usar este dos personas y a una este totalmente no se vería tanto detalle a la hora de hacer el efecto estas partes ya no se verían porque sería solo la persona sentada en un sillón o una silla y siendo entrevistada por otra persona sin más por el momento espero que les sirva no olviden suscribirse al canal compartir para que más personas tengan el conocimiento de la información y como le decía un compañero por gracia recibo y por gracia doy estoy a la orden cualquier duda sugerencia comentario estoy a la orden y espero que les haya gustado el tutorial hasta la próxima